hola 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 chiqui cómo están bueno miren les quiero decir algo importante voy a empezar una serie de vídeos enseñando sobre animación van a ser conceptos básicos esenciales con la propuesta de que ustedes puedan crear el tipo de animación que crean para eso vamos a empezar con lo esencial que es desde el dibujo hasta la parte de la tecnología de la computadora así lo principal es entender los conceptos y después vamos a pasar con toda la tecnología que podemos usar le va a indicar los programas debe indicar las herramientas le va a indicar bueno cada cosita que le sirva así que para empezar este es un vídeo introducción les quiero decir que hay tres tipos por lo menos desde mi perspectiva de animación está la animación tradicional la animación a través de fotografías y después lo que sería a través de vídeos les digo cómo sería la número uno es la animación tradicional que en realidad animación no es más que un simple truco de engañar al ojo con la simulación de un movimiento si no hay mayor no hay mayor truco de hecho la animación existe hace ya mucho tiempo más de 50 60 años con bueno los dibujitos tradicional por ejemplo de disney las películas viejas por ejemplo en el que es una secuencia de imágenes de dibujo un dibujo de otro dibujo otro dibujo y eso es lo que vamos a aprender a hacer para eso primero vamos a dibujar en una hoja con lapicera o lápiz vamos a hacer nuestra primera animación después vamos a hacer lo mismo pero con fotos y después con programas directamente la compu les voy a mostrar rápidamente lo que tengo acá la compu ahí está vamos a usar crita en principio y después vamos a usar otros programas más especializados si lo importante es entender el concepto del uso mira acá pueden ver tengo solamente 12 12 imágenes 12 fotos o 12 dibujitos que utilicé para crear simplemente esto el movimiento de una supuesta pelota o un círculo que da vuelta así puede aumentar la velocidad o aumentar el tipo de cosas que quiero que haga que rebote que salte o esto se puede convertir en un personaje que haga cierto movimiento pero bueno como les voy a mostrar acá ahí esto es una secuencia de pasos ven paso 1 lo que está en negro es lo que está dibujado actualmente en verde es hacia dónde va y en rojo es dónde estuvo entonces esto lo que hace es simula un movimiento que la combinación de todos los dibujos lo único que hace es que nuestro ojo quede como engañado para que parezca realmente que se está moviendo con realidad es una secuencia de imágenes y eso mismo lo que es las películas los dibujitos y todo lo que podemos ver con nuestros ojos así que este es el crita en otro vídeo tienen como lo descargo es más les enseño cómo dibujar un dibujito de among us y de hecho podríamos hasta animar ese dibujito de among us con este mismo programa vamos a empezar con este programa y después nos vamos a ir a otro que me parece mucho más lindo pero bueno como les digo es una seguidilla de vídeos en los cuales empezamos dibujando y nos vamos metiendo a poquito en lo que es el uso bien de la tecnología como digo siempre no podemos correr si no sabemos caminar así que bueno nos vemos próximamente en los vídeos de animación que tengo ganas de mostrarles si les parece comenten que creen si se creen que va a estar bueno o no y si no también qué tipo de dibujo podemos hacer para animar y me gustaría ver qué es lo que crean ustedes este con estos programas y con estas ideas así que listo hasta acá le damos inauguramos una nueva sección en el canal nos vemos la próxima